Sigue el paro de gendarmería, ahora se sumaron los funcionarios de la cárcel en el Manzano de Concepción. La jornada estuvo marcada por los retrasos en las visitas de los familiares. Vecinos de Antofagasta levantaron barricadas y encendieron neumáticos. Están cansados de la seguidilla de accidentes y atropellos en el sector norte de la ciudad. Acuerdo Transpacífico, suscrito por Chile y que agrupa a 12 países, será muy valioso para nuestro país, dice el gobierno. Los detractores temen que se traduzca en alza de precios de algunos medicamentos. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Se lo contábamos en titulares. Continúa el paro de gendarmería. Y ya no solo afecta a la capital. En Concepción se sumaron los funcionarios de la cárcel El Manzano, donde se registraron retrasos en el horario de visita de los familiares. Un problema que, en el biodio al menos, seguirá hasta el miércoles. Los gendarmes exigen estabilidad laboral, ascensos rápidos y resolver la sobrepoblación en las cárceles del país. La nota es de TVU, Universidad de Concepción. Muchos llegaron muy temprano, varios lo sabían y otros nunca se enteraron. Lo cierto es que todos tuvieron que esperar hasta casi las diez y media de la mañana para poder entrar a visitar a sus familiares en la cárcel El Manzano de Concepción. Claro, gendarmería estaba en paro. La movilización retrasó los horarios de visita. La molestia era evidente. No, no sabíamos que había paro, ni siquiera nos adicen. No, yo había visto, pero yo me dijeron que las visitas le iban a respetar. Entonces, ¿cómo van a estar aquí? Son las 11 de la tarde, ¿hasta qué hora vamos a estar aquí esperando? Cuatro de la mañana aquí esperando para poder entrar y resulta que no es culpa de nosotros, de que ellos nos lo asciendan. El retraso en las visitas no fue el único trastorno. El desencierro de la población penal también se realizó más tarde, todo producto del paro iniciado este martes y que se extendió entre las ocho y las diez y media de la mañana. El principal motivo, el estancamiento del proyecto de carrera funcionaria al interior de la institución. No tenemos carrera funcionaria. Sabemos que hay funcionarios con diez años de servicio, quince años de servicio, que no han atentado el grado que realmente les corresponde. Carrera funcionaria que se comprometió el año pasado y respecto de la que aseguran, no se tienen noticias. También dicen que el gobierno no cumplió con el aumento de dotación de cuatro mil quinientos gendarmes. Nosotros como funcionarios de gendarmería no podemos aceptar de que aumente la cantidad de población penal y que eso no vaya de la mano de construcción de cárceles y de funcionarios que controlen el interior de los penales. Movilización de poco más de dos horas este martes, pero y que continuará este miércoles, los dirigentes aseguran que tanto la cárcel El Manzano como el centro de cumplimiento penitenciario Bio Bio paralizarán sus actividades. Más de seiscientos gendarmes se sumarán a la segunda jornada de movilización. En Antofagasta, la esquina de Mateo de Toro y Zambrano y Avenida Los Leones registra una seguidilla de accidentes de tránsito y atropellos. El más reciente afectó a una pareja de adultos mayores y uno de ellos falleció producto de las graves lesiones. Indignados, los vecinos del sector norte de la ciudad salieron a la calle a protestar, levantaron barricadas y quemaron neumáticos para pedirle a las autoridades que instalen un semáforo. La nota es de Antofagasta Televisión. Los vecinos de la población René Infanta del sector norte alto de Antofagasta están cansados por la serie de amigos y vecinos que han muerto producto de atropellos y accidentes de tránsito ocurridos en la fatídica esquina de la muerte, en la avenida Los Leones, en la intersección de Mateo Toro y Zambrano. Lo que colmó la paciencia de estos vecinos fue el fatal accidente ocurrido este sábado cuando un conductor de 28 años con un grado de alcohol en la sangre atropelló a una pareja de la tercera edad que se disponía a realizar las compras para celebrar un aniversario más de matrimonio y donde Alfonso Pedro Hidalgo Maldonado de 63 años falleció cuando era tratado en el hospital regional, mientras que su esposa permanece en estado grave. Usted viene de la municipalidad, ha tenido conversaciones con la alcaldesa Garin Rojo respecto de tema, ¿no? Claro que hemos conversado con la alcaldesa y hemos tenido, aquí los oficios los tengo a la mano, los oficios que hemos mandado, que hace cuatro años, cuando estuvo la señora Arnaldo, también se le mandó un oficio por esto y ahora estos son los que tiene solamente la alcaldesa. Nosotros como directiva hemos mandado cinco cartas a la señora Karen y siempre nos está diciendo que no hay presupuesto. Nosotros tenemos, ella nos mandó una carta el año pasado que nosotros el semáforo ya estaba, pero lo que pasa es que no ha llegado, dice que no tienen presupuesto para ponerlo. De hecho, este pasteur evangélico ha sido testigo presencial del delor que han provocado estas innecesarias muertes en su comunidad. Sí, es terrible, en menos de un mes ya han fallecido dos personas por atropello, va a seguir muriendo más gente y no es la idea, dos personas ayer, un matrimonio que estaban de aniversario y esperando la micro encontraron la muerte, un vehículo que venía a hacer sobresía con unos jóvenes adentro, tal vez con alcohol ellos y es triste ver todo lo que está sucediendo. Pero no solamente se trata de vecinos que han perdido la vida en esta intersección, sino que además de desgarradores casos de personas que luchan por recuperarse tras sufrir un accidente o un atropello. Mi hermano lo atropellaron, estuvo con una fisura en el cráneo y le hemos mandado cartas a la alcaldesa, fotos, los vecinos, porque nosotros vivimos justo en la avenida y no hemos tenido respuesta, entonces lo único que necesitamos es semáforo y lomo de toro para poder resumir esta cosa. Así, tras esta protesta por parte de los vecinos, la municipalidad de Antofagasta a través de redes sociales anunciaba que, comillas, alcaldesa Karen Rojo anuncia instalación de semáforo en Avenida Los Leones, esquina Mateo Toro y San Brano en Antofagasta, con una foto donde aparece un funcionario municipal junto a algunos vecinos. Finalmente se anunció una velatón para la noche de este lunes en memoria del vecino que al ir a comprar junto a su esposa para celebrar un aniversario más de matrimonio, perdió innecesariamente la vida. Las negociaciones duraron 5 años y fueron secretas, hasta que finalmente 12 países con acceso directo al Océano Pacífico sellaron el TTP, Trans-Pacific Partner, en su sigla en inglés, o Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. Estados Unidos, Japón, Australia, Chile, Perú y México están entre los firmantes, países que en total significan el 40% de la producción mundial. Será un área de libre comercio de la que no quiso formar parte China, por ejemplo, nada menos que la segunda potencia mundial. Chile considera que este acuerdo es muy valioso, pero los críticos apuntan al precio de algunos medicamentos que a partir de ahora podrían ser mucho más caros. ¿Por qué? Ahí limpardo con este informe. Es un acuerdo a nivel mundial que tiene importantes consecuencias para nuestro país, especialmente en el ámbito de la salud. Luego de 5 años de análisis, el fin a las negociaciones del Tratado Trans-Pacífico fue calificado como un hito, ya que abarca el 40% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que contempla a más de 800 millones de personas de países como Japón, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estamos satisfechos con el resultado y seremos parte y será sometido oportunamente al análisis y la eventual ratificación del Congreso Nacional. En lo que respecta a Chile específicamente, el Tratado contempla varios puntos y uno de los más significativos es que va a respetar el periodo de protección de 5 años para los medicamentos biológicos. Desde el Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián nos explican qué significa este periodo de protección. Los medicamentos biológicos requieren tecnología molecular de manipulación de ADN, de material genético y que sirven para tratar enfermedades gravísimas como la hepatitis C, varios tipos de cáncer, qué sé yo. A los 5 años ese medicamento se puede copiar y tenemos toda esta política de bioequivalente que hace que el precio del medicamento original baje y que también haya copias mucho más baratas. Esto es de vital importancia para el país, ya que en el fondo se trata de solo 5 años en que los precios de los medicamentos biológicos de alto costo que ingresan al país mantienen su precio y no en 12 años como lo pretendía hacer Estados Unidos. Además existe otro gran tema que es de gran relevancia para la población, que es si este tratado tendrá efectos negativos respecto a la ley Ricarte Soto en cuanto a la entrega de medicamentos. Entonces si tenemos, por ejemplo, patentes que se prolongan por una enorme cantidad de años, significa que los fondos de la ley Ricarte Soto no van a alcanzar ni para esos medicamentos y mucho menos para incorporar nuevas enfermedades a la cobertura. Pero este tratado no ha estado libre de críticas. Quienes se oponen aseguran la existencia de secretismo por parte de quienes negocian. De hecho hace un par de días se creó la plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP, donde se denuncian algunas irregularidades que tendría este tratado, como por ejemplo el llamado secretismo, pasar a llevar los límites de la soberanía, no consultar a los pueblos indígenas, falta de transparencia, nula participación ciudadana, entre otras. Hay que tener mucho cuidado con la letra chica de este tratado de libre comercio que se llama Trans-Pacific Partnership, porque como toda propuesta tiene cosas buenas, pero también tiene cosas riesgosas. La responsabilidad de nuestros parlamentarios, legisladores, cuando revisen este tratado es enorme para estar seguro que los beneficios son mucho mayores que los perjuicios que podría producir. Fuera del ítem de los medicamentos, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales asegura que el tratado entrega otros diversos beneficios, como la apertura a distintos comercios, aumentando las exportaciones, el área de los agroalimentos y también la acumulación de origen que facilita la participación del país en cadenas globales. Ahora el Congreso deberá ratificar si aprueba o no los alcances de este tratado. El paro de los trabajadores del registro civil continúa y en las oficinas de emergencia la situación se vuelve cada vez más compleja. La gente ha tenido que dormir en las calles esperando ser atendidas y solo se entregan 150 números al día para trámites urgentes como cédula de identidad y clave única para solicitar certificados por internet. Todo esto mientras los trabajadores y el gobierno ni siquiera se han sentado a conversar para buscar un acuerdo que ponga fin a este paro. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos a Portavoz Noticias. Yo cumplo, ¿y tú? Cumplimos con la ley teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pille utilizando más su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros portadores de armas es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo, ¿y tú? Más información en www.dgmn.cl Luces desde octubre, solo en cines. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Más información en www.dgmn.cl Más información en www.dgmn.cl